Atención Colombia, en esta Navidad tienes la capacidad de mejorar la vida de un amigo con discapacidad. Ingresa a www.ayudaps.co y cuéntanos cuáles son esas barreras que deben enfrentar a diario para ejecutar sus labores. Con tu ayuda vamos a desarrollar aplicaciones móviles especiales que les ayuden a vivir mejor. Ayudaps, un programa de la iniciativa apps.co de Mintic. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Suscríbete al canal!